Hola, mi nombre es Cristian Díaz, soy el director de dos museos Bellas Artes y MAC de la ciudad de Bahía Blanca y quiero empezar agradeciendo al municipio de Rosario y a Raúl D'Amelio y todo el equipo del Castañino Más Macro que nos invitan a esta noche de museos en cuarentena, siendo ellos justamente, dos museos como nosotros, uno de Bellas Artes y otro de Arte Contemporáneo, el contacto más estrecho que encontramos en el país entre estas instituciones y la verdad que esta invitación que nos hace ver y pensar justamente en lo que es visible y lo invisible en estas instituciones en esta pandemia, cuando una de las preguntas es ¿qué pasa cuando un museo deja de una de sus funciones que sigan ocurriendo, que no pueden seguir ocurriendo? ¿Qué ocurre con la propia mirada respecto de sí de la institución? Y yo le sumo ¿qué hay entonces detrás de un museo? Un museo en el que conviven obras y personas donde constantemente tenemos lo visible y lo invisible. Y es en este vídeo donde junto a algunos de los trabajadores de dos museos, acá en Bahía Blanca y a través de sus voces, vamos a escuchar esas reflexiones sobre lo que fue este año en relación a los años anteriores y hacia dónde nos estamos proyectando como museos de arte con estas voces que lo habitan. Hola, mi nombre es Lorena y trabajo en el archivo de dos museos. Trabajar en un archivo puede parecer aburrido. Hay que revisar papeles, cajas, ordenar, tener extremo cuidado con los documentos. Pero por supuesto que es mucho más que eso. Es investigar y descubriendo cómo se llegó el impresionante patrimonio con el que hoy cuenta la ciudad. Es ver la parte de atrás, la armada de los trabajos, las ideas y vueltas hasta que se logra ver con un artista, una obra o una exposición. Vemos ese crecimiento a través de la región y de los años. Cómo fue cambiando todo con las diferentes generaciones. Y si bien puede parecer un trabajo solitario, sería imposible de hacerse en el resto de los compañeros. Entre todos los sectores se forman redes de comunicación y sólo al ensamblarnos podemos llegar a ver los resultados. En el año 2019 la experiencia de las aulas dentro del museo y del archivo fue GUNIC. Los chicos se entusiasmaron, buscaron info por todos lados, por todos los rincones y hasta descubrieron a Piazor y les gustó. Hoy todo eso es muy diferente, pero nos estamos preparando para la vuelta y la realidad es que seguimos más conectados que nunca. Las voces, las imágenes y las ganas siguen conectándose y expandiéndose. Un abrazo. Hola, mi nombre es Leandro Beyer. Soy, entre otras cosas, licenciado en letras y trabajo en la parte de comunicación, creación de contenidos y redacción creativa de dos museos. La pregunta en torno a los laterales de los museos me parece súper importante y súper pertinente. De hecho, creo que en ese corrimiento hay algo súper interesante, poco explotado. En este caso me toca trabajar en un museo de bellas artes, arte contemporáneo, y si esos tópicos son su centro, el centro de sus proyectos, el centro articulador. Me gusta, me gusta ver qué pasa por el costado. Me interesa ver como algo más improductivo, si se quiere, o algo que no hace exactamente a ese centro, a la colección, a las obras, al patrimonio. No lo hace en una mirada rápido, pero la verdad que siempre me interesa muchísimo. Ver quién corta el pasto, pensar en el tablero de luz, pensar en el zumbido eléctrico martillando las 24 horas. Es el ruido de la gestión municipal constante sobre cada trabajador. Creo definitivamente que en los laterales surgen muchísimas cosas. Incluso me gustan los tiempos muertos de los trabajadores y las trabajadoras de los museos y escuchar el rumrum, ver qué flashean, qué piensan, en qué están concentrados. Sueño un museo sin centro, un museo intransitivo. Creo que para mí ahí pasa algo muy vital, justamente. Lo que no está en el centro, lo que pasa por los laterales, es la vida y su lógica y su dinámica. Probablemente sea un desafío incorporar eso desde otro lugar a los programas de los museos. No sé en todo caso bien qué significaría eso. Pero bueno, como decía, un museo sin centro para mí tiene un gran potencial. Y un museo que se anime también a lo improductivo. Sospecho que el mandato de productividad, ya no hablando solo de los museos, sino en general de la vida, pretende ser eso, ¿no? Un centro, un eje ordenador. Bueno, creo que ver por fuera de eso, los restos inasimilables de la vagancia, creo que puede ser un buen punto de entrada para esos laterales. La vagancia y el tiempo perdido. La verdad que siento que ahí hay un punto de entrada. Hola, mi nombre es Facundo, trabajo en gestión y conservación con la colección de dos museos desde hace aproximadamente dos años. Podríamos decir que un año en los museos y otro en aislamiento. En mi trabajo dentro de los museos, noto dos fuertes líneas de acción. Una primera línea está conformada por las tareas específicas del área, como diagnóstico y evaluación del estado de conservación en que se encuentran las obras que albergan la colección de los museos, así como el estudio, documentación, digitalización de la información, nuevas adquisiciones, traslados, conservación preventiva y difusión de los fondos patrimoniales. Incluyendo también todas las otras obras que estén en circulación por los museos, ya sean muestras de intinerantes, muestras de las escuelas de arte o artistas de manera grupal e individual. Junto a la correcta supervisión de sus condiciones de exhibición y manipulación y traslado. Gran parte de estas actividades se vieron modificadas a causa del aislamiento social preventivo, como se vio afectado todo el proyecto anual del museo, teniendo que volcarnos a actividades de índole digital y virtual. Me gusta pensar que a la pandemia, si podemos encontrar algo positivo en todo esto, le debemos la elaboración y conformación de un listado digital con la información sobre las casi mil obras y artistas que conforman la colección, ya que dicha tarea hubiese presentado muchísimas dificultades para ser llevada a cabo en las condiciones laborales anteriores a la pandemia. La otra línea de acción, la segunda línea de acción, la cual es trasladar todas las tareas del área, que nombré anteriormente, aplicadas al constante trabajo con un grupo de alumnos de diferentes instituciones educativas, formales y no formales. Chicas y chicos de programas como un guión, con quienes trabajamos tanto en los museos como en las escuelas o las sedes. Así, de pronto, el museo está siendo a 10 kilómetros de su edificio. Con todos estos chicos y chicas, esco quienes diseñamos muestras, analizamos la colección, leemos obras, dibujamos, pintamos murales, hablamos, escuchamos y somos escuchados. Realizamos fotografía, canto, danza, teatro, rap, entre todes, hacemos dos museos. Y si te preguntas dónde lo hacemos, lo hacemos donde nos encontramos. Mi nombre es Daniel, y yo trabajo en el área de comunicación, específicamente en diseño gráfico. Como toda área en dos museos, tiene relación directa con las demás, y trabajamos en equipo, unas dependiendo de otras, y retroalimentándonos. En 2019, las tareas, además de lo específico de diseño gráfico, como logos, flyers, ploteos, publicaciones, redes, y demás, teníamos el agrado de trabajar con las escuelas de manera presencial, con los alumnos, en dos museos. En estos casos, para proyectos específicos como muestras. El trabajo y crecimiento era en conjunto. Nosotros les explicábamos cómo funcionaba el área, cómo trabajábamos, cómo pensábamos los diseños de una muestra. Y ellos generaron los conceptos, los diseños asesorados y acompañados. Habían risas, charlas, exposiciones de ideas, votaciones, bocetos, tareas a realizar, cómo crear logos, elegir identidad, colores, sacar fotos, crear contenidos para redes, y gestionarlas. Un aprendizaje en conjunto. En 2020, el proyecto apuntaba a trabajar en la misma línea. Pero con las nuevas formas remotas de trabajo, nos repensamos, mutamos, proponiendo nuevas formas de cruce e interacción con las escuelas, con el objetivo de no perder los vínculos. Audios, actividades, fanzine, mapas, ilustraciones, personajes, etc. fueron algunas de las estrategias. Fue distinto y a veces parecía distante, pero pudimos adaptarnos y construir en las nuevas condiciones. Quizá volvimos a trabajar separados, pero no solos. Se dio lugar a descubrir nuevas herramientas, dejar otras, transformarlas, generamos publicaciones mezclando técnicas, la ilustración e infografías cobraron mucha fuerza, pero lo más importante es la interacción y retroalimentación con los compañeros interáreas. Eso se volvió fundamental. Crecimos, avanzamos para afrontar un nuevo año sin perder el que está transcurriendo. Soy Julián Martín. Me dedico al diseño de exposiciones y hacer de todo un poco, todo lo que sea necesario, todo lo que necesiten las muestras, todas las intervenciones. Este museo pequeño donde está lleno de mascheranos, que hacemos de todo, y nada, es difícil catalogarse como dentro de una sola actividad. Pensaba en el lado B del trabajo, el lado B de la pandemia, el lado B de la música, que siempre se pensó que un disco tenía un lado B, que parecía que tenía menos importancia, que era menos comercial. Y es mentira eso. Es tan importante como el A, es parte de la obra entera. Así como en el diseño de exposiciones lo es los cables tirados, la cinta pegada por todos lados, el polvillo, el desorden, correr a contrarreloj, el tacto con los artistas, el tacto con la gente, qué es lo que va a pasar con la obra. No intervenir en el discurso de la misma, sino trabajar para que este se vea reforzado, para que la gente lo pueda interpretar de la mejor manera. En pandemia todo esto se acabó, pero las corridas son exactamente iguales. Hoy con varios podcasts y ediciones de audio, el trabajo es lo mismo, correr, cables por todos lados, cinta y todo lo que tiene un museo abierto. Estamos en un momento lleno de oportunidades para reflexionar sobre nuestro trabajo. Nuestro trabajo cambió de un día para el otro. El de todos los trabajadores de cualquier museo cambió. Cambió también nuestra vida. El tema es ¿hacia qué museo vamos ahora? Porque tiene que haber un museo post-COVID-19. Si no, creo que algo no está funcionando bien. Y sobre eso es lo que estamos pensando todos acá. Esa maquinaria del museo, del más chico al más grande, del municipal al nacional, provincial o privado. Paró. Entonces esto nos tiene que obligar a reaccionar de alguna manera. Estamos obligados a repensarnos, a reinvertarnos. Pero incluso aprovechar este momento que nos paró la máquina, la pandemia, pero que esa reflexión empiece a ser constante. Ese debería ser el reto principal del museo en, porque todavía estamos, y post-pandemia. La reflexión constante de nuestro trabajo y de la función y de un museo. Porque estamos viviendo una situación inédita. Entonces, ¿no deberíamos estar mirando salidas inéditas? Este es el momento, creo, de que trabajemos más juntos que nunca y de manera creativa para poder encontrar esas soluciones innovadoras. Porque hay otra manera de ser y de habitar este mundo. Y creo y espero que después del COVID-19 los museos sean empujados a ser más autorreflexivos. Donde podamos convertir lo importante en interesante y relevante. La pregunta que nos hacemos nosotros en el equipo de trabajo es ¿qué nuevos futuros para el museo queremos crear? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!